Yo entiendo al final que ella, el motivo por el que estaba enamorada de usted, porque usted me dijo que se iba a hacer conmigo. Eso no es juicio, eso no es juicio. Para mí no es gracia, para mí no es grato, a mí no me da gusto recibirlo en la casa, ¿sí? Pero al final, por más que yo quiera ser mi corazón, yo no puedo. No puedo hacerlo así porque es mi hija, ¿sí? Ante quien sea es mi hija y lo que diga usted, lo que diga la gente me pela, me vale. Yo no quiero que a ella le pase nada malo, no quiero que diga una mala vida, ¿sí? Yo se lo dije a ella, se lo advertió un montón de veces y a usted ni necesidad que se lo diga. Yo creo que usted, bueno, no sé si está en sus cabales porque por lo visto. Y bueno, sí, con el ánimo de ofenderlo porque se merece todas las ofensas del mundo por sus estupideces que hace. Imagínense, imagínense cómo va a pensar usted que está buscando puras patojas. Yo no sé qué es lo que usted, o sea, qué es lo que a usted le lleva a hacer eso realmente. O extraña a su hija y le gusta por eso compartir con ella, no sé, realmente. Pero sí le sé decir que ella al final de cuentas, cuando insistió y ha insistido en eso de que ella quiere ser con usted, al final yo entendí por lo que ella me dijo que porque usted la quería en serio y que usted se quería casar con ella. Mira, pues, doña Reina, yo a Emi le dije, pues, que si no se nos va a casar. Cuando usted la echó el viernes, entonces le dije, bueno, tampoco te puedo dejar tirada, pues. Incluso yo le dije, mira, Emi, no vamos a tener, digamos, relaciones de nada si no nos hemos casado, pues, va. Entonces, ahorita, aquel está el testigo que la fuimos a dejar con una mía mira, pues, la dejamos ahí. El sábado que nos íbamos a ir al jabalí, supuestamente, va, ya le había pagado el viaje a aquel, va. ¿Sí o no? Cierto. ¿Se había pagado el viaje, sí o no? Sí. Va. ¿La fuiste a recoger a ella, sí o no? Sí. No estaba. Cuando yo le llamé y ella me dijo, mira, mira, va, 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 mi amor, veníame a traerme, va. Está bueno, te voy a traer, le dije. No sé qué pasó. Ya no me contestó, ya no me contestó las llamadas. Ya no me dijo, mira, Miguel, nos vamos, nos vamos a ir o no, va. Lo último que ella me dijo, sí, mi amor, déjame, me voy a alistar. Y ya. Hasta me bloqueó. Yo no sé nada de ahorita, por eso usted me llamó, sí, siempre tengo sus llamadas, pero venía manejando. Aquel estaba el testigo y todavía tuvimos un accidente ahorita allá. Que le chocaron el carro. Tuvimos que esperar seguro, por eso, mira, hasta ahorita. Va, en el primer video claramente se nota lo de tu camisa mojada, sí, igual, más. Miren, lo hicieron. Cuando te enfoqué eso, cuando te enfoqué eso. Pues sí, yo vengo. ¿En serio, doña reina? Va, entonces, mire, pues, ahí usted da cuenta en el video, y es que yo vengo solo. Va. Enfocamos el carro de aquel adentro, todo, no viene en la helia. Yo hice un envío ayer, no sé si lo vio, que, supuestamente aclarando por lo mío, porque yo no quiero problemas después, que mediante usted se la llevó y nada que ver. Problemas ya tienen. ¿Cómo que ella no está con usted? ¿Cómo va a pensar usted que va a decir que ella no está con usted? Hace unos días fue que ella, bueno, yo le dije a ella que si quería ser con usted, entonces que se fuera con usted, el que vino a traerla fue usted, y a usted fue. Vaya, pero ¿qué me consta que usted dice eso y solo la está amenazando para tenerla escondida y no quiere que se vaya con ella? No, no tengo esta idea de esconder a nadie, a nadie. Como le dije a ella, si usted ya quiere, y dice que está enamorado de usted, pues entonces que se vaya con usted. Pero ahora me va a decir, que no está ahí, sabe, le voy a decir la realidad de por qué lo recibí, y le estoy diciendo eso de la mejor manera, porque realmente, como le repito, para mí no es grato, ni es alegría recibirlo hasta en mi casa. Nosotros no somos solas, sí, nosotros tenemos familia. Y tengo a alguien que está preguntando por ella, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con ella? Yo le dije, bueno, yo traté la medida de retenerla, de explicarle que no, que ahí no, pero ella fue en eso. También, pues a mí me dijeron que no, que no la hubiera sacado, pero ahí sí que ya no podía hacer yo más, ya le había hablado de un montón de maneras. Hasta usted también, yo no entiendo cómo sigue insistiendo, siguía insistiendo usted en estar con ella. Sí, si usted ya se vio, yo creo que una persona en sus cabales, entiende, bueno, no están de acuerdo, probablemente no con ella, entonces me alejo, pero usted no. Al contrario, yo creo que hasta más le llenó la cabeza de cosas, que se la llevó a pasear, hasta que la llevó con sus papás, cuando usted ni siquiera había dado la cara aquí para decir que ella iba a hacer su enojo. Usted vino aquí a decir que ella iba a trabajar con usted, y se lo recalcó ahí a cada vez que yo podía, se lo decía, te fuiste, dice, piste a trabajar, y no tenía yo trabajando ni nada por el estilo. Entonces, yo no quiero más problemas, mía. Usted me está viendo que yo realmente no sé. Pero, ¿dónde la hubiera atrás? Por eso le vine a preguntar a usted, si usted sabe dónde está. ¿Cómo le va a preguntar a mí usted dónde está ella? Si se supone que usted es su marido, o no es su novio, no sé qué, es usted de ella. Marido, marido, no, porque no hemos tenido nada que ver, no ya veo nada. Se lo digo sinceramente. Es que la señora lo dice porque te la llevaste a vivir con bollaba, es lo que ella interpreta en la situación cuando ella, pues, le sacó sus cositas y vos se la llevaste. No es que yo te esté echando tierra, pero, o sea, al final le cuenta a la señora y utiliza la palabra marido porque los novios no viven juntos. Usted es un viejo. Y los novios no viven juntos. Un niño todavía le viene a agarrar la manita, pero usted no. ¿Usted sabe lo que está haciendo? No, pero como le digo yo, pues, ella me dijo, mire, Miguel, yo no quiero, yo no, yo no quiero, yo no quiero nada como se ama con usted. ¿Cómo va? ¿Cómo la voy a tocar yo? Va. Y tampoco me puede, y tampoco me puede decir de que, de cómo se ama, de que, de que yo soy su marido. Yo no le puedo ser sincero ahorita o no le puedo decir yo, mire, ella era señorita o no era señorita porque no tuve nada que ver con ella. No, pues, tampoco. Va, yo no le puedo decir, mire, doña Reina, sí fui, sí yo tuve algo que ver con, con Emily, no, 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 no hemos tenido nada que ver. Incluso por eso le dije yo y se lo dije claro, mira, Emily, ¿cómo vamos a quedar contigo? Te vas a ir conmigo, vamos a ser marido y mujer, o qué, porque mejor preguntemos, preguntémosle a tu mamá, preguntémosle a tu familia, ¿qué dice, va? Va. Entonces ella me dijo, mira, yo me quería ir con usted, está bien, eso fue cuando comimos. Después vine a la con Rosita, sí, cierto, yo dije, bueno, es un poco de problema, es un poco de problema, digamos, comprometerme con ella porque como ella es más pequeña que yo, mami, pero si ella quería ir conmigo, está bien. Ya el sábado cuando yo le llamé y le dije, mira, ya están listas para el carro, el viaje, llevé a uno de tus cosas, tu ropa y esto y no, porque digo que hasta mi calzón le había dado a usted, que usted se había acabado con toda su ropa, ¿sí? Tiene tanto para andarle regalándole y ver a cuando usted le puede comprar, ¿no? Yo sí le voy a decir algo, mire, ni siquiera, hasta me traigo a pensar que ni siquiera es un verdadero nombre, ¿sí? ¿Qué voy a decirle yo ahora a la familia que está preguntando por ella? ¿Qué le voy a decir a la familia que está preguntando por ella? ¿Qué le voy a decir yo a la familia que está preguntando por ella? Nada, que yo no lo tengo, y punto. Y punto. Eso no es, que eso no es juguete usted, eso es, trata de la vida de una persona. Mira aquel día. Que la última vez que se vio fue con usted. Pero la última, pero aquel día. Y sabe que, por algo sirve que ese su charlán esté grabando, porque ahí quedó que la última vez que yo estuve frente a ella fue con su presencia, con usted se fue. ¿A dónde usted la llevó? No sé, aquí no me voy a decir como una amiga, porque, ¿de dónde? ¿Qué amiga? Yo puedo contactar a toda la gente que aparentemente conocemos, y si nadie me da razón de ella. Y si nadie me da razón de ella, eso es usted. Esto es usted, aquí todo va sobre usted, si le guste o no, todo va a ir sobre usted. Y como lo estoy repitiendo, si la familia me está preguntando a mí por ella, ¿qué le voy a decir? Yo, obviamente, lo que pasó es la realidad, y ya está, hay pruebas de eso. Va, pero usted también, yo que sé que usted le dijo a ella, y la tiene escondida ahí. Vaya a buscarla, y si no la encuentra, va a ver lo que le va a pasar, porque al final usted vino aquí a mi casa, y siquiera lo amaron, no lo dejó salir, porque usted entró a mi casa voluntariamente, no lo fui a buscar yo. Va, pero por usted usted me está llamando también. Va. Porque le estoy diciendo que lo que usted está viendo en mí, Miguel, no es nada. Yo tengo familia que me está preguntando por ella, y son gente que no, no se mide para actuar. ¿Sí? No quiero después que vaya a venir a decir que no lo estoy amenazando, le estoy diciendo que usted se la llevó y se tiene que tener literalmente las consecuencias de lo que usted mismo está preocupado. Vaya, pero ¿dónde la vamos a ir a contar? Ella solo dijo, cuando la fuimos a buscar, ¿dónde está? Yo le digo, ¿dónde está? ¿No está? ¿Salió? Si no está, dijo, yo tampoco te voy a decir otra cosa a vos. ¿Va? Es que tampoco yo te voy a andar dando las respuestas que vos necesitas darle a la señora. Ahora, no está, me dijo tu amiga. Por eso es que yo te empecé a llamar también. ¿Tu amiga es amiga suya o es amiga de ella? No, es amiga de Miguel. Por eso claramente le digo con una a su amiga, que no es a favor. Va. Sí, porque ella me dijo, mire Miguel, yo no quiero tener nada con usted, si no nos casamos. Va, ya está bien, Emil. Va, pero ahorita no sé qué hacer, porque por eso le venía a hablar con usted. Si usted la tiende, ya dígame, mire, yo lo tengo y es una broma por todo lo que ha pasado. ¿Tienes tu documento de identificación ahí con usted? Sí. Ah, por favor, ¿de dónde? ¿Para qué lo quiere? Dímelo. Dímelo a lo que estoy diciendo. Porque hasta me creo que ni es un verdadero, ¿no? Pues, mira, pues vámonos a la chingada, gordo. La señora está loca. ¿Pero si otra vez te va a moronguear? Yo si no quiero, por un caso, si mira, ahora está diciendo que la patoja anda a gente. No, pues si quiere verme otra vez. No, pues aquí está. Pero tampoco. ¿Te queda el documento aquí está? Pues sacalo, entonces busca tu documento. Pues sí. Pues sí.